Para radios, oyentes y amigos, son las dos de la madrugada. Disfrute. Será mi amor, no puedo vivir sin ti. Tú eres el hip-hop que llena mi corazón. Recorriendo captades cerebrales, inyectando fluidos musicales para internarlo en mi cultura. Páginas con dirección a la izquierda y a la deriva. En contactos ultrativos de barreras sonoras. Espías literarios de crónicas delictivas. De pactos profetas que no han aportado nada del hip-hop. 100 años de soledad, marqués, tuvo que durar. Las cosas de mi género no son fáciles de captar. Sustituyendo mitologías foricuas. Agregando conceptos prácticos de leyendas dominicanas. Caminos sin final y detrás de una verdad. Y saber que fue el primero, si fue el beat o el squash. Vilo es MC, Sofía es hip-hop y la función de los dos. No hay tanto que explicar. En el mar de la sabiduría, en el cielo de las enseñanzas. Aposo, porque sí. Y mis versos desplazan. Agro al hip-hop como a mi vida. Hay estrofas vivas que día tras día me enseñan a cómo manejar mis versos. No importa if you're a rap, es en el inglés o en el español. Si lo que importa es que vivas esta música. Agro al hip-hop como a mi madre. Soy de la calle. Pues lo que canto es lo que veo en ella al 100%. Mi raza no es negra, pero me siento parte de ella. Como me siento en una silla a meditar un tema. Amo al hip-hop como a mi hermano que me da la mano. En los momentos de dolor, confío en él así me siento mejor. No me culpen, no. Es lo mejor que ha pasado en mi vida. Contar con algo que comprende mis problemas día a día. El hip-hop. Será mi amor, no puedo vivir sin ti. Tú eres el hip-hop que llena mi corazón. Aquí tenemos el tema. Este disco está buenísimo. Paso de liga. Esta es la reacción del público. Hey, yo. Me flota un poco más de mi melodía hasta cima. Ay, yo. Mueve viejo, siempre está a la deriva. Yo tema porque no quiero guerra. Vengo a hablarle y a explicarle, yo. ¿De lo que es el hip-hop? Rimas, catedrales, micrófonos, escenarios. Son una de las cualidades que posees a transmitir. Es como droga que penetra en tus sentidos. Dejando huellas en tus cinco puntos cerebrales sin pensar. No oiré decir que por el hip-hop. Hace vivir, por el hip-hop. Hace morir. Hey, yo. El tema no ha terminado. Escucho un clóver, muy vota. Con su antragónico no cuenta. Límite, ¿no está? Where are you? Por amor al hip-hop. He sopido aguantar fuertes golpes verbales de personas ignorantes. Por amor al hip-hop. Le he rebotado a chicas que han gozado con mi música y mi forma de vestimenta. Por amor al hip-hop. He pasado por pelas callejeras que llevan una trágica decepción. Millonas de personas en incógnitas murmurando. ¿Por qué diablos te gusta ese ritmo? Me siento pegado en hip-hop como Romero y Julieta. Si no importan las consecuencias, daría mi vida por ella. Es que no hay barreras. Si la música la llevo por mis penas. Los dominos se hacen cortos oyendo hip-hop. Será mi amor. No puedo vivir sin ti. Tú eres el hip-hop que llena mi corazón. Dame una porción de...